La leyenda de la estriga. La estriga es uno de los más temibles y famosos demonios que existen en la mitología eslava. Es por el hecho de que ha sido la inspiración de las historias de lo que hoy en día conocemos como los vampiros. Su origen data de la antigua Roma y la antigua Grecia. En su mayoría suelen ser del género femenino, pero se cree que existen, aunque sean muy pocos, de género masculino y a estos se les llama estrigui. Según el académico Alexander Brogner, la palabra estriga proviene del latín estrix, que en latín significa lechuza. En la mitología antigua se creía que era un pájaro que pecaba de ser de mal presagio, que se alimentaba de sangre y carne humana, también alusivo a las brujas.